Hola, hoy estamos en el primer capítulo de cómo hacer un edit y bueno, en este episodio nada más les enseñaré a hacer el liner Bueno, empezamos con la intro Primeramente le quitaremos todo el fondo al log con la herramienta de varita mágica y seleccionamos todo, todo, todo el fondo que no quede en ninguna partecita del fondo y luego ya que tenemos todo el fondo seleccionado vamos al cuadradito, le damos en recortar y dejar de seleccionar Luego añadimos una nueva capa y aquí vamos a seleccionar la parte del pelo que sería esta y también la línea que la mía en este caso es negra pero yo lo voy a hacer rosado entonces, bueno, ponemos primero el color del pelo aquí y después lo voy a hacer más fuerte para hacer las líneas o el liner y así y así hacemos con todas las partes con los ojos, accesorios ropa, entre otras cosas y luego ya que tenemos otra añadimos una nueva capa y seleccionamos el color del liner del pelo primeramente y vamos a escoger pluma fuerte luego vamos a aquí y vamos a activar esta opción se las dejo ahí tantito para que pues vean y luego vamos a las capas y en la capa 1 vamos a bajarle un poquito la opacidad yo se lo bajé a 61 pero pues ahí ustedes eligen y en la capa 3 pues ya empezamos a hacer todo el liner ahí le voy a bajar un poquito el grosor porque si se ve bastante bastante no sé muy grueso y se los voy a poner en cámara rápida porque si me tardé bastante entonces, bueno, aquí está en cámara rápida y así mismo eso lo voy a hacer con los accesorios del pelo que de hecho no me había dado cuenta que aquí en los accesorios del pelo tengo dos moñitos bueno, no sé si los tenía pero no sé por qué le añadí o no sé qué pasó ahí que ahora tengo un patito o algo así bueno, pero se ve que eso así que se lo voy a dejar en el patito no les voy a poner cámara rápida para que vean como si me tardo bastante aunque solo sea en un patito esto no tiene cámara rápida ni cámara lenta ni nada pero si me tardo bastante y bueno luego ya termino de ahí debe hacer el liner del pelo agregamos una nueva capa y ahora empezamos a hacer todo, todo, todo esto que hicimos en el pelo pero ahora en toda la ropa igual se los pongo en cámara rápida porque si me tardé igualmente y bueno les quiero decir que aquí en la ropa me gusta mucho porque les digo un consejo tienen que hacerle como unas algutas a la ropa para que se vea más realista y mucho más bonito como unas arruguitas que tiene se las vamos a agregar aparte como estas que ven en la manga y miren así va quedando el dibujo se ve bastante bien la verdad y bueno ahora solo nos falta agregar la parte de la piel igual agregamos una nueva capa y hacemos totalmente lo mismo aquí en esta capa voy a hacer la parte de los ojos que ya lo seleccioné el liner y también voy a hacer la piel o sea que voy a hacer la piel en los ojos las dos cosas pero si te acomodas más o no sé puedes hacer en una capa aparte los ojos pero pues para que no ocupemos tantísimas capas yo aquí nada más hice en una capa hice las dos cosas los ojos y la parte de la piel y bueno igual se los pongo en cámara rápida algo que les recomiendo que hagan es que siempre como que chequen y vean como va el dibujo porque si por ejemplo en una parte del dibujo les queda un huequito cuando al momento de dibujar se va a salir y ya no se va a ver bien entonces chequen que no se les quede ningún hoyito sin rellenar y bueno aquí yo ya terminé de hacer la bandita de la nariz y bueno aquí voy a hacer la oreja que me faltó pero veo que es un poquito difícil porque hay muchas cosas pero bueno aquí la estoy haciendo medio me quedo pero bueno y así estaría quedando todo todo el liner miren así sin huequitos porque sin al momento de dibujar no te va a dejar en serio entonces bueno y bueno eso es todo nos vemos en el próximo episodio bye y bueno Gracias por ver el video.